Luego del primer deceso por el COVID-19, así por el aumento del número de personas que dieron positivo a este virus, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya planeaba un plan de DN3 para que en caso que se requieran las Fuerzas Armadas ayuden a atender la pandemia. El mandatario explicó que si bien hay camas y espacios en hospitales y centros de salud para la atención de personas contagiadas con el nuevo coronavirus, si hacen falta también pueden utilizarse las instalaciones militares de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México. López Obrador aclaró que el estado cuenta con los recursos necesarios para la atención del COVID-19, desde medicamentos, atención hospitalaria y presupuestos. Por lo que se reiteró, el gobierno federal está preparado para afrontar esta crisis en la que ya hay 118 casos confirmados de personas contagiadas.